Personas que van a componer la comisión que empieza a trabajar aquí mismo, en este momento. Agradecemos la presencia de los medios de comunicación. Solicitamos a los medios de comunicación retirarse y aquí empezamos a trabajar con acompañamiento de la Conferencia Episcopal y de Naciones Unidas. Muchas gracias. Señores, ya se va a instalar la comisión, por favor, los medios de comunicación. Compañeros, esto ya es privado. Nunca quedó atado a la decisión que estábamos ahorita teniendo, nunca quedó atado con el nuevo, nunca quedamos en eso. Se deja esto sin efecto, aparte, inmediatamente mañana tienen que establecerse los precios de la comisión anterior y de aquí en adelante consumen 8, así quedamos. Pero en este momento queda, ¿cómo queda? No, no está así, queda comprometido, esta resolución queda comprometida. Si es que no hay de nuevo, no desloja, ahí está diciendo así, clarito. Yo les quiero ver mañana si es que los combustibles hay. Día de mañana, día de mañana ya, con los precios que estuvo anteriormente. Por favor, si me escuchan, por favor. Señor, perdón. No, no se engañan los... Isa, Isa, Isa. Perdón. Me, me, me... Sí, por favor. Escuchen un segundo. Por favor. Por favor, por favor, por favor, por favor. Nadie, que nadie se vaya, por favor, por favor. por favor compañeros si me permiten como moderador de esta mesa por favor un segundito nunca está perfecto ahí lo estamos escuchando nunca es perfecto escuchen por favor solo un segundito un acuerdo nunca es perfecto en ninguna parte nunca existe un acuerdo de paz perfecto nunca existe un decreto perfecto nunca existe una política pública perfecta porque somos seres humanos imperfectos haría una invitación ahí se han acercado mucho posiciones muchísimo no dejemos de hablar de semántica de semántica de comas yo sé que las palabras tienen sentido y tienen sentido profundo y las palabras pueden herir muchísimo les pido respetuosamente estamos en la mesa estamos todos aquí trabajemos tomemos el texto aquí estamos le vamos a acompañar la conferencia episcopal a las mesas unidas les vamos a acompañar revisemos tomemos el texto nos ponemos a trabajar ahora mismo a lo mejor en dos horas hay un nuevo decreto o cuatro o tres pero pongamos a trabajar para escuchar las propuestas técnicas ahora mismo la mesa la mesa continua seguimos trabajando aquí sin mi peri pero ya tenemos que voy a dar la palabra voy a dar la palabra por favor un segundito señoras y señores un segundo no 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 escúcheme estamos en cadena nacional estamos en cadena nacional se acaba de haber un anuncio al país esperen 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 un segundo un segundo por favor un segundo voy a dar la palabra voy a dar la palabra de aquí nadie se va de aquí nadie se va aquí estamos y vamos a estar el tiempo que sea necesario ¿sí? eso es lo que la nación quiere ¿sí? entonces invito en este intercambio de palabras que continuamos que por favor busquemos esta posibilidad ahora de trabajar por la razón por la cual hemos llegado aquí la revisión del decreto ha habido el nuevo decreto el otro decreto como dijo Jaime ahora un nuevo decreto ahora hay la oportunidad histórica de poder tener un otro decreto que eso va a tener un impacto muy importante para todo el país no nos levantemos de la mesa por favor no nos levantemos de la mesa porque el país ya no puede aguantar más no puede aguantar más francamente ya ahora doy la palabra por favor con respeto por favor nos respetamos las palabras de cada parte cinco minutos cada uno gracias estimados miren lo que habíamos quedado en este momento es que el decreto 883 queda sin efecto y aquí adelante podemos construir otro pero no queda comprometido si leemos nuevamente para lo cual se constituye un equipo para construir este nuevo decreto no va a entrar mire escuche si mañana veo que de mañana queda suspendo todo si no escuche por favor si sabemos interpretar en ese sentido yo lo que le pido en este momento es simplemente se deja sin efecto y empezamos a construir otro pero que no quede con un candado en este momento mientras no haya este nuevo decreto no va a entrar en vigencia en este caso puede será que en este momento para que derrogue el decreto el presidente de la república ya puede firmar y puede demorar una semana dos semanas puede demorar el construir ese nuevo decreto escuche permíteme creo que es importante volver a leer el decreto ¿cierto? porque hemos dicho nunca es perfecto y ha habido un acuerdo que ha ido como ajustándose hasta el último minuto como es por favor escuchemos todos como resultado del diálogo como resultado del diálogo insisto de este diálogo celebro que hayan llegado a esta mesa para este diálogo no nos levantemos sigamos el diálogo como resultado del diálogo se establece un nuevo decreto que deja sin efecto el decreto 883 para lo cual se instala una comisión hemos dicho y ahora mismo estamos trabajando que elabora otro nuevo decreto integrado integrada entonces la comisión por las organizaciones del movimiento indígena participantes en este diálogo y el gobierno nacional con la mediación de Naciones Unidas y la conferencia episcopal ecuatoriana y con la veeduría de las otras otras funciones del estado que aquí están presentes como resultado del diálogo repito se establece un nuevo decreto que deja sin efecto